¿Guerra de pedo o qué? Apague el flash, hija Como cuando quieres grabar discretamente Como cuando quieres hacer cámara oculta Como cuando te acuerdas que dejas prendido el flash Como cuando quieres grabar a tu amiga dejen de locura y te sale el flash Como cuando quieras tomar una foto distraídamente Te sale el flash Al andariego ¡Degranando! ¡Con un picho! Tampoco, tampoco Vos, tal vez, porque vos decís que sentís picazón Nosotros no No, 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 no ¡Pues a le mete, bicho! ¡Bendy! Ya, después, seis días después te acordó de la leyenda ¿Cuál leyenda? ¿Cuál leyenda? Que tenía que decir que... Ay, que te entiendes a picho No, porque primero me estaba cuenteando la avi ¿Pero decís leyenda urbana? ¿Pero decís leyenda urbana? ¿Pero decís que la avi? ¿El cual? Sí ¿Y este fue el que rezaba era atrás, ¿no? ¿Y por qué no me metió allá? Es que primero me empecé a cuentear la avi ¡Protesto! ¡Gran rezadera! ¡Protesto! ¡Primero me empecé a cuentear la avi! ¡Primero me empecé a cuentear la avi! ¡Ay, y esta te voy a llamar! ¡Sí! ¡Cuál creer! ¡Ya! ¡Porque estaba aviado sin su ayuda! ¡Y no ya dije, pues! ¿Pero empezó como una media hora antes? ¡No, porque yo me empecé a cuentear la avi no más! ¡No sean celosas! ¡No, pues! ¡Dejen de ponerse celosos! ¡Protesto! ¡Dejen de ponerse celosos! Está bueno, vayas a Salvador, allá hay unos protestos ¡Oh, tata! ¡Bicho ayuda! ¡Taba, bicho ayuda! Exacto ¡Bicho ayuda! ¡Date de la gallina! ¡A los protestos, digo aquí! ¡Vaya, muchachas! ¡Llegamos! ¡Llegamos, muchachas! ¡Esto se va a llamar Bicho ayuda! así es así es así es vamos a ayudarnos amigos hola tan lindo como eres son las hombres yo bien inspirada es que como son ahí voy esperen ay yo voy de comer si que diablo que era un hombre mira oye ya entendí ya eso ahí voy del palo de tirovo del palo de tirovo del palo o del otro palo de cual palo esta del loco aquí en la casa donde vive en los palos en la selva que nos hizo hay una cabrita entre para el nuevo ya lo boté despacio no se puede despacio no se vale mi sembra de por arriba por arriba por arriba por arriba no lo había visto como ha cambiado que tocaito mary 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 me cambia la forma de caminar me cambia la forma de caminar vamos a acabar hasta así donde andas pajarito hasta así de grande a mi me gusta cuando están así los patitos ya cuando están así cuando están muy viejos todos se comen y que mucho ya una cabra ve se sacudió en mi ese pato mira la cabrita ahí esta la medicina por la anemia la leche de la cabra vamos vamos a sacarme oye pues la acompaño a es que cuando me acuerdo que no me gusta la leche prefiero morirme es que la de red es diferente a la de cabros igual me agarra diarrea supongo cuando no probemos no todas las leches bueno eso si tenés razón no todas agarran no porque la nido Wendy ya me acuerdo lo que estábamos hablando ahora con Nayeli la del nido no va no nido lia a la mujer 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 para cuando llegue a la casa ya ya la vimos ya la vimos la carita tiene pues esta cargada está cargada esta cargada pero creo que hay una que se ve si la verdad si a mi si me gusta los bonitos son este como ya? como fue la cosa? nada Me guardo un respeto a este tipo ¿Por qué? Porque no lo quede con eso ¿Por qué no vas a quedar por eso? ¿Me qué me dijo? Mira No, no, no Me agarré lo como vos querás No, pues no Es que eso no lo puedo decir Es que ya lo podemos decir No lo podemos decir en cámara Vas a creer que este vas a creer Con razón Igual que el tipo acá Nacía, mira Y la Jenny Y la Jenny bien guida Y la Jenny bien guida viendo que decía Que de ancho Niña Julia No dijo que la Marlea Y no iba a venir No ¿Cuál trató doña Julia? No, no No, no, no Vamos a presentar de vuelta a la señora Ay vos callate Es que aquí es donde se ha hecho más chale Es que aquí es bien chale Es que allá Es que allá Callaba nieve Callaba Callate Niña Julia Niña Julia Es que aquí callaba nieve Calla Sí, tenés razón Esta nieve Lo blanquea a uno Sí No, lo blanquea Lo blanquea porque De algo mancha le sale a uno Es cierto Como que dálmata se pone humo No Y él no lo blanquea En serio No Ella me mira a mí porque Sin mentira Cuando fuimos al pital ¿Se acuerdan que dos días nos estuvimos Y ya venimos chale Sí 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 Dicen que lo que hay a uno aquí es mentira Miren la diferencia Miren la diferencia Irse para Estados Unidos Miren Miren aquí Y miren aquí Poniendo las manos ¿Qué creen que por qué andan mangalocas? Miren Es que esto es justo y en el sur Mira pues Aquí Y mira aquí Gran diferencia Mira aquí Y mira aquí Uy, yo ya que me miren 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 Que la Solo para abajo Decirle A ver Solo para abajo Decirle Miren Solo para abajo Solo el pedajito Donde Chay Para Miren Miren Si quiere Ya se la molestó Si quiere Ya se la molestó Miren El molesto de los dientes Yo perdonamos Toda la chula Ay que bonita Agarra Uy Ve Agárrala Agárrala con confianza Ay que rico Miren 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 Para el que quiera La Melissa Especialmente la Melissa dice Se la iba a regalar a Pollo Te la iba a agarrar Y se la iba a regalar La de la Adi No Por camarada Yo no tengo nada No No El iba a agarrar a ella Y yo vio que se la runa Amigo Miren Es que yo por qué vio que se la runa Ay Miren Quita la flor hermano Wendy Mi Saitamos Le da el anillo y el le va a agarrar la flor ¿Cómo dieron chone? El le da el anillo y el le va a agarrar la flor A los que venimos, a dar la flor. A los que venimos, a dar la flor. No sé, ahí está la flor. No, no es aquí. Detrás la estaba poniendo. Ven a agarrarse a la flor. No, no, no. No le agarran. No, aquí ven. No le agarran. De parte de la madera, dice. No. No le agarran. Corazón. Jajaja. De parte de tío Beto. Del aeropuerto. El de por el baile. No le agarran. No le agarran. ¡Te lo hagas! ¡Que valuce! Salude, don Beto. ¡Vaya! ¡Vale! Que tío es nosotros. Mi amor tuyo. ¡No le cuadro nada a la camarógrafa! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué oso! Deja que tu mamá sea feliz Venga, grabemos otro video muchachos Vamos a regresar, pero espérate, espérate Vamos a regresar porque no hemos dicho a que venimos Vamos a regresar, ponemos primero para la casa No, vamos a regresar, Coyo, diga Sí, un amigo se comunicó conmigo y le mandó a regalar una camita a Eduardo Y gracias al amigo, pues, y ya... Ahorita vamos a ir a verlo a don Eduardo, ¿cómo está? Muchas gracias Y cuando ya le entreguen a la cama a él, le voy a decir como se llama su nombre Ok, pues, devolvemos otro video